La Sabana Arbolada 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 El ratón es rápido, pero el ataque de la pitón lo supera. El siguiente predador tiene aspecto prehistórico, el varano de garganta blanca. La Sabana Arbolada Tiene una vista excelente y una lengua bífida que olfatea en estéreo al recorrer la sabana en busca de presas. Este diminuto dragón, de menos de un metro de largo, tiene un apetito gigante. Tiene fuertes garras frontales y poderosas extremidades que lo hacen un gran escalador. En el lecho de hojas bajo un tronco caído, olfatea la cena. Sus garras se convierten en palas y su lengua le indica la cercanía de la presa. La serpiente arbustiva intenta escapar, pero es tarde. Sus dientes pueden ser pequeños, pero sus mandíbulas son como un torno. La serpiente ingresa por completo, aún antes de dejar de moverse. Mientras que las batallas de las criaturas se libran a gran escala, un pequeño insecto pasa inadvertido. Las hormigas representan casi el 25% de toda la biomasa animal del mundo. Esta colonia de hormigas guerreras entró en acción. Un rastro químico mantiene al batallón en formación, pero un soldado se desvió del camino. Es la zona de caza de una hormiga león. Una asesina venenosa que se alimenta de hormigas. Su cuerpo actúa como una perforadora. Esta maestra ingeniera tarda unos 15 minutos en excavar el pozo perfecto. Al caer en la trampa de arena, las mandíbulas del predador se cierran de golpe. La hormiga presa desata una avalancha de arena. Mientras la guerrera lucha, el veneno paralizante de la hormiga león surta efecto y arrastra a su víctima bajo la superficie. En la oscuridad, succiona el interior licuado de su presa. Gracias. Gracias. Gracias.